Aquí en México, Acapulco, otra vez en lugar de la devastación con el huracán John, en cuatro días llovió lo que normalmente llueve en un año entero y aún no hay un número oficial de personas muertas. Hoy el ejército llegó por avión, llevó ayuda y comenzó un censo de los damnificados. Nuestra corresponsal, Ana Méndez, fue parte de este vuelo. Ana. ¿Qué tal, Julio? Aquí en Guerrero ya salió el sol, pero hace seis días John tocó con fuerza y revivió la herida de Otis, un devastador huracán que en 2023 prácticamente lo destruyó todo. Ahora John trajo consigo lluvias torrenciales y te saludo específicamente desde Coyuca de Benítez, uno de los espacios más afectados por este fenómeno meteorológico. Y para muestra, las imágenes. Aquí podemos ver prácticamente las calles totalmente cortadas, automóviles que aún permanecen atorados en el barro y casas que no se han podido recuperar de la destrucción, porque aún los daños ciertamente son incalculables. Decirte que algunas familias han aprovechado que las lluvias cesaron para comenzar a recoger el barro y ver qué perdieron de su patrimonio. Platicamos con algunas de ellas y esto fue lo que nos contaron. Todavía está inundada mi casa. ¿Aquí normalmente que tenías la sala? Mi sala, mis camas. ¿Eso lo perdiste? Sí, porque se me mojaron y nada más aquel colchón nos subimos a unas cajitas. Ya estamos con el miedo, pero bendito Dios que no nos pasó nada. Y en esas ocasiones debemos estar conscientes de quiénes lo necesitamos y quiénes no. Nosotros pues no nos pasó nada, pero hay otros lugares donde la verdad sí necesitan mucho la ayuda. Julio, la ayuda ya también comienza a fluir. Hoy el ejército mexicano aplicando el plan DN3E está llegando a estas comunidades a entregar despensas y lo necesario para comenzar a recoger los escombros. Este miércoles la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que visitará Guerrero como primera tarea en su sexenio. Al momento es la información Julio en la Perla del Pacífico que hoy se ve opacada por John. Sí, y esa escena detrás de ti, Ana, solo una muestra de la destrucción en Acapulco. Muchas gracias. Gracias.